Buenas tardes. Para la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portal es un privilegio tener a Gianfranco Pascuino como invitado a esta cátedra. Esta es una iniciativa de la Asociación de Ciencia Política que en conjunto nos ofreció hacer esta charla. El profesor Pascuino preguntaba ¿cuántos de ustedes vienen obligados acá? Así que levanten la mano los que vienen obligados. ¿Ven? Hay poquitos, no hay muchos. Esto es democrático. ¿Cuántos vienen voluntarios? ¿Cuántos vienen voluntarios? Muchos. ¿Tienen sus fans? ¿Tienen sus fans? Ya. Ok. Allá unos profesores que vienen obligados. Claro. Y Gianfranco Pascuino es politólogo y tiene doctorado en horario en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires, de La Plata y de la Universidad Católica de Córdoba. Desde el año 75 se desempeña como profesor de Ciencia Política y actualmente es además director del máster en Relaciones Internacionales de Europa y América Latina en la Universidad de Boloña. De igual manera he estado clases en distintas universidades incluyendo Harvard, John Hopkins y la Universidad de Florencia en la Escuela de Estudio Internacional Avanzado en Washington, D.C. Su trabajo es muy versátil. Ha sido editor de revistas, ha trabajado, también ha sido senador en dos oportunidades combinando una versatilidad entre el mundo académico y la política y el compromiso político práctico. Ha sido senador en dos oportunidades portrana en el periodos 83 y 92 y fue apoyado por el Partido Izquierda Independiente mientras que en el 94 y 96 recibió el apoyo político de la Alianza de los Progresistas. Entre sus publicaciones destacan el Diccionario de Política, texto que muchas veces yo doy a mis estudiantes, no creía que existía ese texto y sí existe, y es muy bueno. Además del Manual de Ciencia Política que escribió junto a los politólogos Leonardo Morlino, Mauricio Cota y Stefano Bartoloni. Hay muchas publicaciones que están disponibles en español, pero además, estábamos conversando antes de ingresar, Gianfranco Pacuino estuvo también en Chile como observador de los procesos eleccionarios para el plebiscito del 88, de hecho hay una nueva película que se estrena el jueves del plebiscito, y para el 89 también, ¿no? Por lo tanto también ha estado muy cerca la realidad latinoamericana y chilena. Hoy día nos va a exponer sobre democracia, participación y crisis de representatividad, un tema que nos debería hacer familiar a todos nosotros. Y sin más, yo dejo al presidente de la Asociación de Ciencias Políticas, que va a dar unas palabras a José Villacaba y después al profesor Páñez. Bien, muy buenas tardes, autoridades de la Universidad Icoportales, representadas en su decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Historia, Manuel Vicuña, director subrogante de la cual es Ciencia Política de la UDP, el profesor Claudio Fuente, embajador de la República de Italia en Chile, el señor Vicencio Paladino, directores, coordinadores de Escuela de Ciencia Política, colegas, académicos, miembros de la CCP, estudiantes, amigas y amigos. Es para la directiva de la asociación que presido, un placer compartir esta gran jornada junto a todos ustedes. Y la tarea permanente de difusión y apoyo en el crecimiento y transformación de nuestra disciplina, ha sido un imperativo de esta directiva generar numerosas instancias de cooperación para lograr esta tarea. Cuando el año 2010 asumimos esta noble empresa, nos propusimos diversos objetivos que quedaron plasmados en una planificación que en uno de sus pilares declarábamos la instalación de un ciclo de conferencias internacionales para conectar más ferreamente la politología local con la internacional. En esa línea de trabajo, del año 2011, contamos con la visita de dos destacados exponentes de la ciencia política mundial, los profesores Manuel Alcántara y Joan Subirante. Y en el año 2012, una jornada con tanta actividad, entre otras, reuniones en LASA, IPSA, ALACIR, etc., sabemos que consumirían tiempo y esfuerzos. Y nos interrogaron si es que era necesario hacer una tercera y final actividad el año 2012. Y tomamos el riesgo. Junto a la Escuela de Ciencia Política de los Universidades de Goportales, a quien agradezco infinitamente por su apoyo y compromiso demostrado en la organización de esta hermosa actividad, a pesar que sabíamos que en estos meses nos encontraríamos como directivos de la asociación, y aquí también, ¿no es cierto?, hago un saludo al profesor Gonzalo Álvarez, quien es parte de esta directiva, y que no íbamos a encontrar insertos en el diseño del décimo Congreso Chileno de nuestra especialidad, que se realizará los días 17, 18 y 19 de octubre en la Universidad Central, tomamos efectivamente entonces la decisión de desarrollarlo bajo cualquier circunstancia. Pero la pregunta que rondó, una vez tomada esa decisión inicial de hacerlo, a quien invitábamos, y créanme cuando les digo que el nombre comenzó paulatinamente a ser reconocido como ideal para el objetivo que nos habíamos planteado. Sin duda, la condición de ex-político como parlamentario en Italia, la de ex-discípulo de Norberto Bobbio, académico de la disciplina, reconocido mundialmente, ex-observador internacional del proceso de transición chileno a la democracia, y la de un ciudadano europeo, inserto en uno de los períodos más convulsionados que tengamos recuerdo en el viejo continente, son elementos claves que nos hacen presagiar una gran exposición esta tarde de lunes. Sus obras nos han hablado permanentemente de la necesidad por entender los fenómenos y variables que afectan la calidad de la democracia representativa, y siempre desde una óptica comparativa. Pero también con ese mismo rigor nos exhorta a que esa comparación debe estar sujeta a una visión microscópica que sea capaz de detectar lo que el lente telescópico del N grande no logre identificar. Damas y caballeros, es un honor para la Asociación Chilena de Ciencia Política dejar inmediatamente con ustedes al académico de la Universidad de Boloña y actual presidente de la Asociación Italiana de Ciencia Política, profesor Gianfranco Pascuí. Yo gusto mucho del culto de la personalidad, entonces es un placer ser introducido de esa manera de profesor Fuentes de José Villacala. Espero de ser capaz de satisfacer vuestras expectativas con mi charla. Mi charla no va a ser organizada alrededor de los tres elementos, es decir, democracia, participación y representación, crisis de representación. La palabra crisis es utilizada demasiadas veces, no de una manera convencente. Y comienzo. Todas las veces que los opositores intentan transformar un régimen autoritario, las palabras que utilizan más frecuentemente son las palabras de la democracia. Pero no todos tenemos la misma idea de qué una democracia es, entonces digo inmediatamente que una democracia es un régimen en el cual hay elecciones libres, periódicas que producen consecuencias y en el cual los derechos humanos, los derechos civiles, políticos y también sociales, pero eso es un poco cuestionado, tienen un lugar muy importante, son respetados y cuando es necesario, actuados. La mayoría del tiempo los comentadores políticos, muchos ciudadanos y mismo los cientistas políticos, hablan de la democracia hoy diciendo que hay una crisis de la democracia. Yo creo que no sea así, pero creo que ante todos es necesario distinguir entre una crisis de la democracia y una crisis dentro de la democracia, dentro de la democracia. Son dos cosas muy diferentes que deben ser analizadas de manera muy, muy clara. Es decir que puede existir una crisis de la democracia cuando es la naturaleza, es la estructura misma, es el régimen democrático que es en crisis, la idea de la democracia, y existen muchas crisis dentro de la democracia, que son crisis del funcionamiento de la democracia, y no de la naturaleza, no de la naturaleza, no de la estructura, y no de la idea de la democracia. Si nosotros nos distinguimos dentro de los dos fenómenos, no podemos comprender lo que ocurre hoy en algunos países, y mismo en la Unión Europea, no podemos producir soluciones o consideraciones que sean interesantes para los que trabajan al problema de no solamente establecer, sino de hacer funcionar las democracias. Mis dos, yo tuve mucha suerte, tengo dos maestros, Bobbio y Sartori, y ambos escribieron sobre la democracia, textos fundamentales, todos, ambos tienen la misma idea sobre un punto que es absolutamente importante. Es decir que debemos distinguir entre la idea de la democracia, democracias ideales, y la realidad de la democracia, es decir, democracias que existen realmente, democracias realmente existentes. Si hacemos así, es posible criticar las democracias existentes, Bobbio criticó a las democracias, porque hay muchas sirias aquí, porque las democracias no cumplen o no han cumplido todas sus promesas. Puede ser así, pero lo que es importante es que las promesas de las democracias pueden ser cumplidas, y entonces podemos trabajar a cumplir las promesas de la democracia. Y todo eso sabemos, porque en muchas situaciones hay verdaderamente elementos problemáticos dentro de la democracia, y hay elementos que son una solución positiva a algunos de los problemas. No todas las democracias tienen crisis, no todas las democracias tienen crisis de funcionamiento, y mismo en América Latina no es verdad que todas las democracias tienen una crisis de la democracia, tienen crisis de algunos elementos del funcionamiento de las estructuras democráticas. Y como espero lograr a convencer vosotros, algunos de los problemas democráticos son problemas no de las estructuras de la democracia, sino de los ciudadanos, que no son bastantes democráticos ellos mismos. Eso es mi primera consideración, y creo que sea necesario establecer claramente que hay siempre una distancia entre la idea, el ideal de la democracia, y lo que las democracias pueden ser. Y que podemos trabajar en la distancia y reducir la distancia entre nuestra idea, nuestro ideal de democracia, y el funcionamiento de nuestra democracia, y mismo de la democracia de los otros. Cuando se habla de la crisis de la democracia, en general se dice que hay crisis de participación y hay crisis de representación también. Pero otra vez, es necesario definir con mucha claridad las dos palabras, los dos conceptos, participación y representación. Podemos decir que la participación puede significar dos cosas. Participamos cuando somos presentes dentro de una actividad. Participación aquí significa hacer parte. Ustedes en este momento hacen parte de la lección magistralis, pero no participan activamente, y después ustedes van a participar activamente porque será posible preguntar. Entonces, hacer parte es un elemento de participación, pero la mayoría de nosotros no está satisfecha con la participación como hacer parte. Queremos tomar parte, es decir, influir sobre procesos, ejercer un poco de poder, intentar cambiar las cosas. Lo que nos interesa más es tomar parte en los procesos políticos, en los procesos, en los procesos electorales, en los procesos de actividades políticas, como por ejemplo, todos sabemos, los movimientos. Si no hay participación, no podemos decir que la democracia es una democracia vital. Un poco de participación es siempre necesario. Pero no sabemos cuánta participación es necesaria y no sabemos cuántos los participantes deben conocer sobre los procesos políticos en los cuales participan. Eso es un problema no solamente teórico, pero mismo práctico, porque sabemos que el conocimiento puede producir consecuencias positivas, y si los que participan no tienen bastante conocimiento, hay problemas, van a aparecer. Sabemos otra cosa, y podemos reconstruir todo eso con la ayuda de los griegos, de los griegos antiguos, no de los griegos contemporáneos, que tienen muchos problemas que no saben resolver, muchos problemas que ellos mismos producían, no la Unión Europea, no el capitalismo mundial, no la globalización, sino la finanza muy alegra de los conservadores griegos, que ha producido consecuencias negativas para todos los griegos. Cuando Pericle hablaba a los ciudadanos de Atenas, decía que hay dos tipos de ciudadanos, los que participan activamente, los que pierden un poco de tiempo, un poco de energías, un poco de actividades de otra naturaleza, para contribuir al gobierno de la ciudad de Atenas. Y hay los que prefieren hacer otras cosas, que no participan, que no votan, que no son interesados a la política de Atenas. Política es una palabra griega de polis, es decir, todo lo que ocurre dentro de la ciudad y hoy dentro de los estados. Entonces, hay dos tipos de ciudadanos, ciudadanos de serie A y ciudadanos de serie B. Una ciudad funciona mejor cuando hay muchos ciudadanos de serie A, cuando hay una mayoría de ciudadanos de serie A. entonces es necesario participar, porque si la mayoría de nosotros participa, produce aportes importantes para el gobierno de una ciudad. Pero sabemos también que el pueblo puede participar, puede ser involucrado en los procesos de participación de tres maneras. Y las tres maneras han sido identificadas por el presidente Lincoln. democracia, Lincoln dijo, es el gobierno del pueblo, el gobierno desde el pueblo y el gobierno para el pueblo. Los tres elementos son verdaderamente importantes. El gobierno del pueblo, cuando el pueblo puede tomar decisiones autónomas, independientes, significativas, con consecuencias inmediatas. Es decir, elegir los representantes y los que gobiernan. Es decir, producir una decisión a través de un referéndum y mismo revocar los que gobiernan. La palabra inglés es record. revocar los gobernantes es algo que puede ser hecho en los Estados Unidos. Mismo hoy, por ejemplo, probablemente ustedes recuerdan que el gobernador democrático de California, Davis, fue revocado para los electores en el año 2013 y inmediatamente después los electores elegieron a Schwarzenegger como gobernador. No rían, no rían. porque Schwarzenegger no fue solamente un actor, tenía un poco de experiencia política y lo que más cuenta, tenía muchos asesores políticos importantes y al final no fue un malo gobernador. Pero lo que cuenta aquí es el ejemplo. El pueblo tiene el poder de revocar los que gobiernan y así ha hecho en el año 2003. Probablemente Marx no conocía lo que Lincoln dijo, pero el poder de revocar fue escrito dentro de la Constitución de la Comuna de París como uno de los principios fundamentales democráticos de la democracia que Marx quería establecer a París y después en Europa. El poder desde el pueblo es el poder electoral, elegir los que gobiernan y no decidir inmediatamente, elegir representantes. Es lo que es más importante y que Lincoln identificó también el poder para el pueblo, es decir, una especie de estado del bienestar en anticipo porque si la democracia no produce algo de importante, algo que el pueblo no solamente acepta pero quiere que es necesario para el bienestar del pueblo, la democracia tiene problemas pero son problemas dentro de la democracia, no problemas de la democracia. Hoy hay una intensa, hay un intenso debate sobre la calidad de la democracia porque parece que todo el mundo sea destinado a tener democracia hoy y en el futuro, democracia puede ser el destino de la humanidad pero si eso es así tenemos el deber intelectual de estudiar y de mejorar la calidad de las democracias existentes. Entonces, si queremos mejorar la calidad de la democracia existente desde el punto de vista de la participación es necesario identificar los elementos que produzcan no solamente mayor sino mejor participación, participación más influente identificar las técnicas mismo las técnicas que producen la posibilidad la oportunidad para los ciudadanos de producir una calidad una democracia de mejor calidad. Entonces, tenemos el deber de discutir el papel el rol de los partidos políticos, tenemos el deber de discutir la naturaleza de las instituciones, tenemos el deber de discutir cómo mejorar los ciudadanos también. La palabra que he aprendido esta mañana es pedagogia, tenemos un deber pedagógico, los políticos mejores son los que no solamente explican lo que quieren hacer pero los que intentan convencer los electores intentan enseñar algo a los electores. Aquí el problema es que la participación en general en el mundo democrático fue limitada al voto, el voto es por la mayoría de los ciudadanos el único acto político de su vida. Creo que se puede decir que 80% de los ciudadanos democráticos hacen una sola acción política en su vida, es decir, votar. Por supuesto votar es un acto político muy importante pero debe ser considerado no suficiente en muchas situaciones. Sabemos que hay una minoría de ciudadanos que participan de otra manera a través por ejemplo los movimientos y sabemos también primero que los partidos no gustan de los movimientos segundo que la mayoría de los gobernantes no gusta de los movimientos también y tercero que los movimientos mismos tienen muchos problemas. Mi posición es la posición que he leído dentro de un famoso libro de Alain Touraine si las sociedades son vitales producen movimientos y si las sociedades son muertas no pueden producir movimientos entonces los movimientos son un signal muy importante de la vitalidad de una sociedad todos los movimientos no solamente los movimientos que nos gustan todos los movimientos son un elemento de vitalidad de una sociedad entonces debemos considerar los movimientos como una herramienta importante de la participación política de los ciudadanos lo que no significa que debemos inmediatamente producir un juicio favorable a los movimientos y lo que no significa que debemos aceptar todas las acciones de los movimientos lo que no significa que no debemos estudiar los movimientos mismo desde el punto de vista de la organización de los movimientos de la participación dentro de los movimientos y de las demandas que los movimientos producen los movimientos son un elemento importante de la vitalidad de una sociedad pero son un elemento también problemático de una sociedad pero sin movimientos una sociedad democrática sería más pobre entonces no queremos una sociedad democrática más pobre sino queremos una sociedad democrática rica activa dinámica aquí hay una como puedo decir una pequeña nota a hacer que hay los que dicen que hay democracias que no son capaces de aceptar la participación y que es necesario construir una nueva forma de democracia que se llama democracia deliberativa no se llama democracia deliberativa la deliberación es una herramienta de la democracia la democracia deliberativa es una 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 técnica que puede ser utilizada y no en todos los contextos no es verdad que hay democracias que no son deliberativas y democracias que son deliberativas hay democracias que pueden utilizar y que saben utilizar elementos deliberativos y hay democracias que no necesitan elementos deliberativos sobre los muros sobre los muros de la universidad Sorbonne de París en 1968 los estudiantes escribieron su teoría de la participación política en francés y espero que todos comprendan el francés yo participo tú participes ellos participen nosotros participamos vos participes ellos en profitent se aprovechan los otros ellos se aprovechan no es así no es así cuando una sociedad desarrolla un poco de participación participación significa que los que gobiernan y mismo los que representan los sectores de la sociedad deben ser muy fundeados cuando hacen algo y deben ellos mismos participar en un proceso de relación estrecha con los electores representación primero lo que la representación es y lo que puede ser y no lo que debería ser porque esa es una otra otro elemento del discurso no no pueden existir hoy sociedades democráticas sin representación hay elementos de democracia directa que pueden ser utilizados pero solamente en algunos momentos en algunas circunstancias la democracia representativa es totalmente necesaria no no puede existir una democracia de una cierta complejidad sin representación la mayoría de los que hablan de representación hablan de representación de preferencias políticas en algunos casos los partidos dicen que representan ideales ideales y valores puede ser así no sabemos pero no es esa no es en general la función de la representación política la representación política debe representar intereses y preferencias políticas la teoría de la representación que creo sea la que queda la mejor desde mi punto de vista y la teoría de un famoso escritor político inglés Edmund Burke Edmund Burke intentó ser el parlamentario de su pequeño colegio uninominal Bristol y habló a los electores explicando lo que la representación puede ser yo seré vuestro representante en lo que pertenece a los intereses específicos del colegio uninominal yo conozco ustedes yo conozco los intereses de Bristol en el parlamento inglés voy proteger voy defender voy promover los promover los intereses del colegio de Bristol entonces de todos los electores de Bristol hay problemas que no puedo resolver dentro del colegio hay problemas de interés nacional y yo soy un representante de un partido Burke fue representante del partido conservador entonces hay muchos votos en los cuales yo voy a apoyar la línea de mi partido del partido conservador esa es mi representación nacional representación local los intereses representación nacional lo que mi partido ha decidido de representar y yo comparto muchas de las ideas y muchas de las soluciones de mi partido pero hay algunos problemas que yo no conozco hoy y que ustedes no conocen hay problemas que pueden parecer como puedo decir de una manera inesperada hay emergencias que deben ser resueltas entonces cuando problemas de esos de esos tipos parecen yo voy votar como yo sé votar es decir como si yo conozco bastante el problema sino si yo estudio el problema pero son mis votos de conciencia algunos problemas serán resueltos siguiendo mi conciencia y mis conocimientos esa es en general la representación de que todos los parlamentarios y mismo todos los que tienen cargos políticos deben tener en cuenta porque es necesario que expliquen después a los electores lo que hacen lo que no hacen y lo que hacen mal los errores que han cometido sabemos que en la mayoría de los casos son los partidos que deciden lo que los representantes hacen y eso produce consecuencias no positivas muchos de los electores piensan y muchos de los que tienen razón que sus representantes no conocen bastante de la realidad local no conocen bastante de su vida de sus problemas y no se cuidan de la vida y de los problemas de los electores entonces hay una crisis de representación porque los representantes no saben y no quieren representar los intereses y las preferencias de los electores Sartori diría que la la teoría de Burke es limitada porque los representantes no deben solamente representar deben decidir entonces representación es según Sartori decidir con responsabilidad aquí la palabra que como puedo decir describe de manera mejor lo que debería ser la representación es una palabra inglés que no puede ser traducida en ningún idioma que yo conozco es decir francés italiano portugués y español si ustedes creen que conozco bastante español la palabra inglés es accountability accountability es más que responsabilidad es probablemente responsabilización es decir que los representantes accountable intentan no solamente tomar en cuenta las preferencias de los lectores no solamente tener en cuenta las preferencias de los electores cuando deciden cuando votan sino rendir cuenta a los electores porque quieren ser reelegidos aquí tengo una pequeña reflexión sobre un punto que me parece importante los políticos deben ser ambiciosos no no deben ustedes no deben tener confianza en los políticos que no son ambiciosos y que no quieren ser reelegidos porque si no son ambiciosos y no quieren ser reelegidos no van ser accountable pueden hacer todo lo que desean sin rendir cuenta a los electores aquí hay un verdadero problema que pertenece a la discusión sobre los límites de mandatos mi posición es muy clara no deben existir límites de mandatos por los representantes pueden existir límites de mandatos por los gobernantes pero no por los representantes porque los representantes deben rendir cuenta a los electores y porque hay mismo en algunos casos es necesario castigar a los representantes y deben ser derrotados para los electores cuando no han sido buenos representantes entonces la crisis de representación puede existir cuando los representantes se alejan de los electores cuando los partidos no son capaces políticamente mismo técnicamente de tomar en cuenta las preferencias de los electores y sabemos que cuando hay partidos que controlan el poder a través de un largo plazo de tiempo la representación de los intereses de los electores no va a ser bastante buena bastante buena como podemos resolver los problemas que he identificado hay dicen que hay dos soluciones una solución es los problemas de la democracia se resuelven a través más democracia puede ser así pero el problema analítico es que es muy difícil decir lo que es más democracia más democracia significa más elecciones significa más lugares donde hay elecciones la Bobbio discutía ese problema diciendo que probablemente un poco de democracia dentro las empresas un poco de democracia dentro la burocracia un poco de democracia dentro de las organizaciones militares un poco de democracia dentro las escuelas dentro la universidad significa más democracia en el sistema en el régimen democrático no creo que puede ser así creo que no es un problema de más democracia pero es un problema de mejor democracia es un problema de establecer con claridad quien tiene la responsabilidad de decidir y quien tiene la responsabilidad de controlar y cuando es necesario de reemplazar los que no saben decidir y que han producido malas decisiones últimas palabras no podemos creer que la democracia es simplemente una estructura que la democracia es un conjunto de parlamento congreso gobierno presidente parlamentarios representantes todo eso es necesario la democracia no es solamente elecciones libres he dicho que es la protección y la promoción de derechos humanos civiles políticos y sociales si democracia es todo eso debemos preguntarnos sobre el papel el rol la tarea de los ciudadanos porque al final la calidad de una democracia y la existencia misma de una democracia depende de los ciudadanos los ciudadanos como Pericles decía deben ser primero interesados a la política deben tener interés para la política los ciudadanos deben ser informados sobre la política porque la democracia establece que los ciudadanos toman decisiones y como pueden tomar decisiones correctas si no tienen bastante informaciones políticas los ciudadanos deben participar no solamente porque participando contribuyen a la vida política pero porque si los ciudadanos participan si la mayoría de los ciudadanos participan produce preferencias produce intereses que pueden ser tomados en cuenta si una pequeña minoría de ciudadanos participa a la vida política los representantes no pueden saber exactamente lo que son los intereses de una sociedad no puedes conocer exactamente las referencias entonces donde hay baja participación el fenómeno de la accountability va a ser muy bajo y cuando no hay bastante accountability la situación no es buena es decir la democracia funciona con poca calidad y los ciudadanos deben sentir que tienen influencia política no sé si puedo decir deben tener un sentido de eficacia política es decir participamos y producimos aportes importantes a la política y a la democracia es mi conclusión la mayoría de las democracias contemporáneas funcionan de una manera aceptable la mayoría de las democracias contemporáneas tienen problemas que no son una crisis pero son problemas de funcionamiento en algunos casos los problemas de funcionamiento pueden ser resueltos a través elementos de ingeniería constitucional se puede cambiar un sistema electoral porque hay sistemas electorales mejores de otros sistemas electorales se puede cambiar el funcionamiento de un parlamento de un congreso se puede cambiar por ejemplo los el modelo de la burocracia que existe dentro de una democracia hay problemas estructurales y hay soluciones estructurales pero el problema fundamental y la solución decisiva de todos los problemas de la democracia es tener ciudadanos con competencia política ciudadanos que participan ciudadanos que creen que la democracia es algo que es necesario es útil tener y que solamente los ciudadanos pueden producir cambios importantes y pueden contribuir a mejorar la calidad de la política muchas gracias bien muchísimas gracias profesor por esa interesante ilustrativa y por qué no decirlo también no volver un poquito a los orígenes muchas veces para aquellos que trabajamos estudiamos y perfeccionamos en la medida de nuestras posibilidades la comprensión de los fenómenos políticos nos quedamos los accesorios y olvidamos nuevamente cuáles son los conceptos y creo que el día de hoy ha sido una revisión de algunos de los elementos principales que colocan en tela de juicio tal vez muchas de las cosas que publique mediáticamente puedan estar instaladas como salidas alternativas y fáciles pero que podrían terminar siendo a lo mejor un poco peor que la enfermedad ¿cuál va a ser la dinámica ahora? básicamente vamos a abrir un instante de preguntas no sé profesor si estaría dispuesto para los efectos de reunir alguna y contestarla o vamos haciendo uno a una perfecto así que no sé si tenemos por ahí algún micrófono de manera tal de poder realizar las primeras intervenciones por favor les voy a pedir a todos aquellos que intervengan que solamente digan su nombre de manera tal de que el profesor pueda tener clara la identificación hacia quien está contestando la interrogante ok mi nombre es Javiera Campos soy ex alumna de la escuela de ciencia política de acá y me gustaría hacerle una pregunta me pareció bastante interesante el concepto de como ingeniería constitucional que hay herramientas constitucionales que si pueden ayudar a mejorar la calidad de la democracia en general y me gustaría saber y pensando en Latinoamérica que piensa acerca del juicio político si es una herramienta que genera calidad en la democracia o es una herramienta que puede disminuir o puede caer positivamente en la participación en el contexto democrático estoy pensando especialmente en Latinoamérica que tenemos esa herramienta constitucional no, no, espera no comprendo ¿qué es el juicio político? el juicio político es el impeachment la capacidad de que en una constitución uno pueda sacar al presidente eso sería una técnica que permitiría una participación real o es una ingeniería constitucional algo que puede minar la calidad de la democracia en sí esa es mi pregunta hay juicio político en todas las constituciones que yo conozco en la constitución de los Estados Unidos en la constitución italiana en la constitución francesa por ejemplo pero el juicio político contra los presidentes porque traicionaron la constitución es creó algo de absolutamente necesario es necesario hacerlo con mucho cuidado es necesario tener elementos importantes para consentir a los representantes de decidir pero no eso no no mina no mina la calidad de la democracia es un elemento de ingeniería constitucional que todas las constituciones tienen yo sé que el problema no es un problema chileno sé que el problema parece ser el problema de Paraguay hoy porque no es es una situación exactamente de juicio político pero el acento es sobre político es una mayoría políticamente contraria al presidente que no creo tenga bastante respaldo en los hechos ¿he contestado? Gracias bien hay una pregunta entiendo yo arriba luego acá y posteriormente allá a la izquierda buenas tardes mi nombre Nicolás la pregunta es la siguiente usted habló de modelos de participación ciudadana y de la posibilidad de encontrar nuevas nuevas formas de participación para los ciudadanos para los buenos ciudadanos nombró también a los movimientos mi pregunta es bien específica no lo escuché hablar de los grupos de interés sé que usted también te hizo negativa sino que sobre la participación de los grupos de presión y de interés que ejercen justamente el interés o la presión a través de un método negativo entonces ¿por qué no mirarlo desde el punto de vista de los grupos de interés como nueva forma de participación no en competencia con los partidos pero sí teniendo en consideración esta metamorfosis de la representación y sobre el mismo tema también usted habló de la transparencia que puede llevar la participación de estos grupos de interés y específicamente y aquí me estoy acercando al caso chileno bueno en Italia también funciona más o menos lo mismo sobre lo que son las legislaciones sobre el lobby eso gracias puedo definir la democracia de muchas maneras diferentes pero democracia es pluralismo y es decir pluralismo libre los grupos pueden nacer pueden actuar pueden luchar y pueden desaparecer también entonces pluralismo es necesario democracia no puede ser un régimen dentro del cual hay un único grupo organizado que impide a otros grupos de participar y de influir sobre las decisiones entonces los grupos de intereses hacen parte legítima de una democracia yo creo que pueden ser reconocidos puede existir una legislación sobre el reconocimiento de los grupos de intereses creo que el lobbying sea algo que se puede hacer hay reglas que disciplinan la actividad de los grupos de intereses y no solamente la transparencia que es necesaria sino que los grupos de intereses no deberían intentar de utilizar la corrupción eso todos sabemos y todos sabemos que hay una ¿cómo puedo decir? una organización internacional que se llama Transparencia Internacional Transparencia Internacional que evalúa los países según el nivel de corrupción y sabemos que Chile no es uno de los países menos corruptos del mundo no no